Hola a veces me da la impresión que cuanto más aprendo de cocina más sencillas son las recetas pero es que en la mayoría de ocasiones no es necesario complicarse la vida para cocinar rico con buen producto se pueden hacer maravillas a ver qué os parece esta receta lo primero que vamos a hacer es quitar las cabezas y pelar las gambas y luego les vamos a quitar las tripas simplemente abriéndolas con el cuchillo por la parte de arriba y tirando de ellas y después las vamos a marinar en zumo de limón, pimienta y sal como veis en abundante agua con sal ponemos a cocer la pasta mientras vamos a freír las cabezas que como siempre salpimentamos y esto lo hacemos rápidamente hasta que cojan color después las ponemos en el mortero y las machacamos bien nos interesa extraer todos sus jugos y para facilitarlo vamos a añadir una cucharada del agua de cocer la pasta lo colamos y lo reservamos la pasta ya está lista la escurrimos bien la volcamos sobre el jugo de las cabezas rallamos parmesano por encima y lo mezclamos bien y ya por último vamos a añadir las gambas marinadas que troceamos previamente y aquí podéis añadir más queso si queréis pues simplemente pongo un poquito de pimienta super fácil verdad bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego